Ven conmigo Quiero sentirte, quiero tocarte así Esta noche no tengas miedo, no soy veneno, no Tu sueño eterno, acércate un poquito más, más y más Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Acércate Más suavemente muévete para mí La noche es tuya, vas a olvidarte, vas a llevarme al fin En tus deseos, acércate un poquito más, más y más Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, ven conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Acércate Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar